Muy buenos días. Es un honor para mí poder participar en esta Conferencia de Finanzas y Gobernanza del Agua en América Latina y el Caribe, organizada por la CAF, especialmente considerando su gran importancia para la preparación del IX Foro Mundial del Agua, probablemente uno de los eventos de mayor relevancia global en temas hídricos. Como es de conocimiento de todos, la región enfrenta múltiples desafíos relacionados con la gestión hídrica, los cuales no han recibido suficiente atención ni recursos. Si bien contamos con una dotación relativamente abundante de 28,000 metros cúbicos de agua por habitante al año, la cual es cuatro veces mayor al promedio mundial, esta se encuentra distribuida de manera muy desigual y su acceso no es aún universal, exacerbando los problemas de equidad que tiene la región. La realidad es que hay cada vez más situaciones de alto estrés hídrico en muchas grandes urbes y zonas productivas estratégicas, donde la dotación disminuye a menos de 500 metros cúbicos por persona al año. A la vez, en América Latina y el Caribe, enfrentamos los siguientes desafíos. Persisten brechas importantes de cobertura en el acceso a agua potable y saneamiento de calidad en la región. Por ejemplo, una de cada cuatro personas no tiene acceso a agua potable gestionada de manera segura. Y más preocupante todavía, siete de cada diez no tienen acceso a saneamiento gestionado de forma segura. Esto también impacta la salud pública, lo que agrava la situación de pandemia que vivimos. El Quintil 1 tiene un 25% menos de acceso a estos servicios y al mismo tiempo paga hasta proporcionalmente dos veces más que el Quintil más rico por el agua. Es decir, muchos latinoamericanos y caribeños se están quedando atrás en cuanto a acceso a la prestación de este servicio tan relevante de agua potable y saneamiento de calidad, principalmente en las zonas rurales. Al mismo tiempo, se observan importantes aumentos de la contaminación de todos los cuerpos de agua y también del borde costero. También se tiene frecuencia e impacto crecientes de desastres como las inundaciones y sequías graves asociadas al impacto climático. A la vez, muchos glaciares, principalmente los de los Andes centrales, han desaparecido en los últimos años. Y desde luego, en un contexto de escasez, está aumentando la competencia por el uso del agua y su sobreexplotación en algunos territorios. Y, consecuentemente, se han incrementado los conflictos. Esta crisis hídrica debe movernos a la acción, pues las últimas proyecciones disponibles del IPCC nos indican que la tendencia hacia la escasez hídrica continuará en el mediano plazo. Si es que no hay cambios importantes hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la CEPAL, proponemos cambiar esta situación y su inercia en toda la cadena de valor del agua para uso humano, de los ecosistemas y de las actividades económicas, mediante una transición hídrica que impulsemos en todos los países. Esta transición hídrica se enmarca en el gran impulso a la sostenibilidad y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y persigue tres grandes metas que a la vez generan sustanciales beneficios, no solo económicos, sino sociales y ambientales. Por una parte, universalizar el acceso a agua potable y saneamiento gestionado de manera segura, sin dejar a nadie atrás. Para alcanzar el ODS-6 y cerrar la brecha de cobertura que existe en la región al 2030, se necesita un gran impulso inversor equivalente al 1.3% del PIB en estos servicios. Definitivamente se requiere financiamiento para lograrlo, dado que los países enfrentan múltiples necesidades y la crisis económica de la pandemia ha disminuido tanto los presupuestos públicos como las inversiones privadas. Es crucial emprender esta inversión para universalizar agua y saneamiento porque ésta genera importantes beneficios adicionales, como son la creación de 3.6 millones de empleos directos e indirectos al año en la región y desde luego la mejora de la salud pública y ambiental. Complementariamente, para garantizar el derecho humano al agua y saneamiento, hay que asegurar una mayor equidad en la asequibilidad del servicio, transformando las tarifas regresivas en tarifas sociales progresivas y subsidios a los segmentos más vulnerables. Al mismo tiempo, hay que trabajar en incentivos que aseguren un consumo responsable del agua, particularmente en los segmentos más acomodados y su uso eficiente en las actividades económicas. Reducir las externalidades negativas relacionadas a la contaminación, por otra parte, la universalización de acceso también reduce la contaminación y las emisiones de metano provenientes de aguas residuales. En tercer lugar, disminuir la sobreexplotación del recurso hídrico y los crecientes conflictos por el uso a través de mayor fiscalización y la introducción de instrumentos y regulaciones que promuevan un uso más sostenible del agua, la mejora en productividad y el incremento de la resiliencia ante el cambio climático. En cuarto, transformar el actual manejo lineal del agua en una gestión hídrica circular en armonía con el ciclo hidrológico natural del agua y con un enfoque donde la integridad de nuestros ecosistemas y sus servicios ambientales se restaure y asegure para las actuales y futuras generaciones. Esta transición hídrica que propone CEPAL vela por una gestión con un enfoque integral coherente y sostenible, integrando los diferentes usos de agua en todas las cuencas de cada país. Pero, ¿cómo se podría lograr esto? La transición hídrica requiere, primero, un pacto social que la impulse con fuerza, en el que participe el gobierno, la ciudadanía y los actores privados para acordar los mecanismos e instrumentos de esta transición que en el contexto de adaptación al cambio climático posibilite el uso compartido, justo, sostenible y eficiente del agua para todos. En segundo lugar, solucionar las actuales limitaciones de los sistemas de gobernanza del recurso hídrico, desde las cuentas hasta sus usos sectoriales en todos nuestros países. Y en tercer lugar, es también crucial adaptar y adecuar los marcos normativos para que habiliten garantizar el derecho humano al agua, asegurando el acceso a agua de calidad para todas las personas, apoyando la resolución de conflictos a través de establecer prioridades y un clima favorable para una inversión sostenible y verde en el sector. Para desarrollar este marco normativo e impulsar la inversión necesaria, lamentablemente no tenemos suficiente financiamiento y contamos con capacidades técnicas y de fiscalización limitadas, junto con presupuestos inadecuados a la magnitud de la tarea que se requiere. Tampoco existen suficientes instrumentos de apoyo a la gestión hídrica, como lo hemos descrito, ni contamos con sistemas de información robustos, mecanismos de resolución de conflictos robustos y mayor participación entre las partes interesadas. Estimados colegas de la región, la CEPAL está a disposición de los países de la región para apoyar en grandes procesos de articulación institucional, generación de evidencia, definición y diseño de instrumentos de política pública hídrica y multisectorial. Apoyarles en la construcción de estas importantes metas es nuestra misión. Muchas gracias por su atención.